Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla, estamos en Winchester y aunque parezca mentira estamos ayudando al Rey Alfred, al mismo que secuestró a Sigurd a liberar de miembros de la Orden que están intentando eliminarlo, hemos liberado a Goodwin, uno de sus siervos, ayudante, y ahora tenemos que ir a por la Orca, miembro de la Orden. Aquí tenemos su identidad, Selwyn, aquí está, se va a practicar ejecuciones en la Plaza Mayor de Winchester, y bueno, aquí está la pluma y la daga, el Rey Alfred dice que la daga está muerto, pero bueno, aquí la tenemos todavía, y parece como un soldado, o sea, no está tan seguro, la campana y la hoz, yo creo que estos cinco vamos a tenerlos aquí justos en Winchester, vale, ahora un poco más el mapa, y fijaros que todavía nos quedan muchos, nombres, nos quedan el rastrillo, la lira, y el vicio, que estos tres tienen que caer justo antes del padre, y bueno, pues estos serán los laterales, yo creo que serán más complementos que otra cosa, es decir, la misión principal será eliminar al padre, no sabemos quién será, pero bueno, vamos primero a por la Orca, voy al mercado, y a lo mejor Goodwin está por allí con nosotros, o es una misión en solitario, eso es lo que quieres, maldito está, ahí empieza, pobre gente, ese es, primero flechazo al ejecutor, buenas gentes de Winchester, abrid los ojos, ved como se hunden los ideales de Alfred, en esta ciénaga de emanación humana, los prisioneros que aquí veis, viven al margen de las leyes del rey, se revuelcan en el fango, guiados únicamente por su propia perversidad, mirad a Hubert, que con la razón nublada por la cerveza, injurió al obispo Elfer, el devoto siervo de Winchester, que ya descansa en su sudario, Elfer no era un hombre de Dios, arderá por sus pecados, la daga, el fred de la daga, es un alflet, arderpía Hubert, ¿hay aquí algún hombre que no haya bebido el rancio hidromiel de su copa? ¿cuándo estarás satisfecho Selwyn, cuando todo Winchester sufra tu justicia? me voy a apoder, me voy a apoder, Winchester ha dictado sentencia a Hubert, que Dios se apiade de tu ponzoñosa alma, hay que dejarme actuar, hostia tío, o sea llego, miro y luego actúo, Toma, para acá chancla, fuera, venga, aquí mira por mí, vea la grande, la grande, ven para acá, venga, venía por mí, se lo tiran ellos mismos, no, aviso Toma, oh, fallado, bueno, ya, alguien más, Un cruzazo en la cabeza ¿Corrompes la justicia? ¿Quién osa ejecutar al alguacil del rey? No has estado actuando en nombre del rey Alfred, más bien eres el ejecutor de la orden Miras a través del velo, pero no ves las cosas con claridad Las leyes de Alfred son el sueño febril de un esclavo Sienta en su mesa a muertos de hambre Y dóciles devoran a los fuertes ¿Quién mejor que los pocos que somos fuertes y dignos para juzgar a los descarriados? Para proteger a tu gente, debes empuntarte en un guante de hierro Bisoteas a los hombres libres y te ensañas con ellos, no con quien lo merece La orden condena a todos los hombres a sufrir Porque todos los hombres estamos lejos de la perfección De la perfección de los antiguos Solo eres un hombre, aguacil De una rama caída, de un árbol de agonía Una nueva chapa para el giza Debería reunirme con Woodwind y ver qué ha averiguado sobre la pluma ¿Por qué Alfred no hace nada? La gran mujer esta La sed de sangre de Selwyn será de Selwyn Aquí a lo largo mío ¿Selwyn ha muerto? Todos nos odian por sus mentiras ¿Y para qué? Algunos solo se preocupan por su poder y posición Siento no haber podido salvar a tu esposo Mi hijo no es huérfano Has hecho más que suficiente Va Vamos a hablar con Woodwind Que Woodwind se a la daga Ojo ahí No lo sé yo Esas más raras han visto ¿Está la granada preta aquí dentro? No hay mejor medicina del buen ánimo Un alma en vena debilita los huesos ¿No te enseña las sagradas escrituras el Magíster Bata? Bata es como las pelotas de un caballo La niña Y aquí está el hacha que usé para matar una mosca Habéis salido de la madriguera Y tú has sumido mi ciudad en el caos Esperaba que siguieses las lecciones de tus dioses más sutiles No tenemos dioses sutiles Si la horca ha muerto realmente Podríamos permitir cierto desenfreno Solo he hecho lo que acordamos Si ahora no soportáis el peso de la corona Gustosamente puedo quitarosla Disculpa mi arrebato Dios me impregnó una pasión Pero la prosa inglesa es un instrumento ya desafinado Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo, Eivor El tuyo y el nuestro Aún queda la pluma ¿Qué sabemos? La decadencia del conocimiento ha sido leve en Wessex Tenemos el Ministerio de Sabios Pero hemos descuidado el estudio de la sabiduría La pluma se aprovecha de esto ¿Averiguaste algo más en el escrito que encontré? Sí La pluma está llamando a las armas a los niños de Winchester Ahora sabemos por qué hay tantos niños corriendo como salvajes Por las calles Puedo hablar con algunos Quizá averigüe algo Bien Ven a verme a la taberna cuando hayas terminado Y procura no asustar a esas criaturas Los nórdicos somos los monstruos en los cuentos sajones infantiles No prometo nada Nadie se esconde Te veo pequeña Ven Te vi en la plaza castigando a Selwyn El alguacil malvado Hizo daño a muchos Sí Mató a mi madre de una paliza Y cogió su amuleto de la suerte Tal vez lo hayas encontrado Es un arbolito tallado Es el único recuerdo que tengo de ella Un desilero ¿Qué me lo voy a dar dinero? No he encontrado ningún amuleto ¿Me das una moneda? Por las monestías No tendría el mismo valor ¿Verdad? Dan es repugnante Que Dios te castigue con una infección Plechazo Qué ratita más vivaz ¿Me llevarás hasta tu pluma? No siga la niña Muy poético Pero lo van Deja de resistirte Y te vuelve la manzana ¿La manzana? No he robado nada Quítame esas manazas de encima A Zopenko Zopenko? Maldito no hace peñe Rata que ligera No Déjame Que alguien me ayude ¿Qué valiente? Probando manzanas, ¿eh? A mi edad no puedo comer solo fruta ¿Tienes pollo? No tengo Pero quizá me puedas decir ¿Qué sabes de la pluma? ¿La pluma? Si que eres valiente Busca a Alwyn y Wigbert Ellos lo ven todo ¿Qué valiente eres? ¿Cómo joven? Está viendo ese niño ahí arriba Es un misterio Es un misterio Por Dios Voy a quemar Winchester Bola de sebo Bola de sebo No me atraparás Debería haberme quedado en Malvern Recogiendo Sturkull ¿No se han ido? No son esos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pasa un civil por delante? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la llave? A ver, quítame la llave Medio, falso ¿Verdad? 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 Eivor por favor Vete a hacer el mono ¿Eso? ¿Tunceno? ¡Oh, de lujo! Y titano Vale Hay uno con una llave y el cofre que me quedo Estoy encima de la mesa de la llave Al ojo ¿Qué haces? Ojo, no puedo coger la llave ¿Tú? Pueblo ¿Qué es tu? ¿Tú? ¿Tú? Tengo mucho el llave ¿Tú? ¡Escreva en mayor! ¡Hez! ¡No! ¡Le llave, lo pez! ¡No! 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 ¡Buenas manos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Esa que saquemos lo de la niña no... No subo los puntos de habilidad ¿Ha venido hasta aquí la niña? Ahí está, vale Tú otra vez, esto no es de tu incumbencia Alwyn, ¿verdad? Controlas el fuego como los ardientes Jotnar Ya estaba quemándose cuando lo encontré En los días calurosos las cosas arden ¿Y? Oye, Whipper, ¿serás zoquete? Dámela, Alwyn Vimos como la cogías a escondidas ¿Qué estás mirando? No lo sé Parece que una vieja se ha revolcado en el pango con el resto de gorridos ¿Una cerda con vestido? ¡Vaya panda, mi diotas! ¿Se te va a tirar? Venga ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Prueba esto! Hostia, ese mío queda fuerte ¡Joder! ¡Está, se pira! ¡Está, se pira a los soldados! Pues nada Espera, niña, se la venió ¡Está, se pira a los soldados! Vamos a entrar aquí Debe de estar bloqueado ¿Está, se pira a los soldados? ¡Está, se pira a los soldados! ¡Está, se pira a los soldados! Bueno, no se quedan con su tereso, ya la vendré. Estoy buscando a la pluma y os pregunto a vosotros que sois sus abejas o pegas. ¿Cómo que trabajamos para la pluma? No tienes ni idea. No me digas. Yo soy inocente. Esos a los que has matado eran los hombres de la pluma. No me gustaría estar en tu pellejo. Pues parece que me debéis la vida. Es fuerte y valiente. Puede que sea capaz de ayudarnos. Entonces no trabajáis para la pluma. Robamos para sobrevivir y no caer en las garras de la pluma. Pero sabéis dónde encontrarlo. Salen de las cloacas como las ratas. Anda, dale lo que has cogido. Quizá pueda ayudarnos. Buena suerte, Danes. Procura salir vivo de esta. Ya casi, Danes. Ahí está. La pluma. Me quedo con la intriga Me quedo con la encarnita de cómo se entra aquí Bueno, vamos a por la pluma rápido Residencia del Obispo Debería ir con ojo por si hay una trampa Debería ir con ojo por si hay una trampa Vale, buen muchacho De civiles serán niños Un poco como lo de Juego de Tronos, ¿no? Los gorriones De desembarco el rey Voy a casarme con el rey Alfred Y va a sacarme de esta vida de miseria tan dura Toda mi familia murió Y me quedé sola en la calle Un soldado, ¿eh? Nunca hay bastante comida Siempre paso hambre Un pirámolo de esos ¿Qué pasa? ¿Degollador? A dormir Tengo pendientes los de las habilidades El inventario quizás Me faltan dos De titanio para mejorar el hacha a tope Vale Voy a dar a parer ¿Ya? Es ella, Danes Borrico no adivinó que la pluma era una mujer Bueno, bueno, Alwyn, pocos gozan del ingenio que tú y yo tenemos Ven el mundo de manera sencilla Y nos consideran el sexo débil Presumes de fuerza cuando abusas de los más inocentes e indefensos Qué poco sabes ¡Defended a vuestra señora! ¡Locatada! Tengoarla olvidada ¡Suscríbete al canal! ¡Zallo bien! ¿Qué es lo que voy a ir usando? Hay una ballesta por ahí. ¿Qué es lo que voy a ir usando? 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 ¡Te machacaré! ¿Qué es lo que voy a ir usando? 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 ¿Qué es lo que voy a pulling? ¿Se ha escapado? El techo de Elfert se va a refugiar en casa del obispo. ¡Qué tipa! Que aquí hay un cofrezazo, ¿no? Esto es la llave. No puedo abrir nada aquí, ¿no? Vale, está la llave maestra. Bueno, vamos a por la plumilla. He sufrido un poco ahí, ¿eh? No está enemigo. ¡Estivado! La Matrix. Vamos, Matrix. Ya. Sin flechas. Apártate. No debemos bajar la pared contigo. ¡No! 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 No. ¡No! ¡No! No. ¡No! ¡No! ¡ Production! La abeja La cabeza Y se escapa La pluma Ya nos levanta, sale ya por los soldados ¡Cállate, maldita! ¡No te impuedes! ¡No! ¡Acajaste detrás! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sangra! ¡No! ¡No! ¡No, no, muchachos! ¡Muere! ¡Ahora, vamos! ¡No! ¡No! ¡Tenemos ventaja! ¡Ahora te va a rebonar! Bien, más Bien, rompió el escudo Vamos a jugar la muerte ya A lo mejor tiene la llave de donde me he querido entrar por los tesoros Venga, pequeña, susurra lo que has aprendido y mamá te dará un premio Usas a niños para espiar y robar para la orden Los educo Déjame un niño hasta los 7 años y te devolveré un nombre O una mujer ¿De qué sirven las letras si una niña solo sabe escribir su nombre con excrementos de cerdo? ¿O la sabiduría si una mujer no puede ejercerla? A la pequeña Alwyn le enseñé mucho más y la salvé de una vida menos digna La orden la ilustrará igual que me ilustró a mí Si pudiese salvarlos a todos Lo haré Pero no puedes Has corrompido a muchos para salvar a unos pocos Mi orden es el único camino Puede saciar nuestras ansias de conocimiento si derrotamos a la fe esclavista de Alfred ¿Y qué sacrificarías a cambio del conocimiento infinito? ¿Por qué renunciar a un don inmensurable? Esclodina está en ayuda mucho la verdad No su inocencia Ya tenemos las chapas Da, elimina, da Más soldados y tesoros Ah, aquí han puesto una reja Un puntito de habilidad Bueno, pues lo voy a dejar aquí Y en el siguiente Ahora vamos con Kukwins Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video Si os ha gustado el video, suscribiros al canal para más Hasta la próxima Hasta pronto Chau